de la subregión de Urabá. Al hombro, así está llegando el oxígeno a la subregión de Urabá como consecuencia del derrumbe entre los municipios de Mutatá y Dabeiba que mantiene cerrada por completo la vía. Los transportadores de oxígeno deben hacer transbordo desde hace cinco días cuando cayó este derrumbe que impide el paso terrestre hacia la subregión. Conductores y trabajadores ayudan para que el oxígeno llegue a la zona donde la ocupación de camas sucias hoy del 95 por ciento y solo hay cuatro disponibles. Secretarios de salud y gerentes de clínicas y hospitales en la subregión de Urabá implementaron planes de emergencia para apoyarse mutuamente con el traslado de pacientes o con envío de oxígeno entre ellos. Mientras maquinaria intenta despejar el derrumbe, autoridades de la zona pidieron al gobernador encargado del departamento Luis Fernando Suárez que evalúe la posibilidad del envío de oxígeno por vía aérea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!